Hola, hermanos, qué alegría estar llegando ahí a su comodidad de su hogar, realmente es un placer, mi nombre es Jacely Mejía, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia, y cómo no, porque hoy estamos ya en tiempo de Adviento, esperando ese nacimiento de Cristo, y realmente ojalá que nazca en nuestros corazones. El evangelio de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 35, y de ahí el 10 al 1, y luego el 6 y el 8. Falta de tiempo, vamos a leer unos ciertos versículos, pero la invitación siempre, mi hermano, que usted lo lea todo el evangelio, y los hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y nos dice así, en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez, que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dijo, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias, y les dijo, vayan en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso evangelio, mi hermano, y es la invitación para todos nosotros. Aquí dice que, una cosa que me llama la atención, dice que Jesús sintió esa compasión. En otro pasaje del mismo de la Biblia, en otra Biblia dice, él sintiendo compasión por esa gente, porque se sentía sola, sentía tristeza, y tal vez muchas veces de nosotros es lo que sentimos. Y él está ahí, él está viendo, él está teniendo compasión. Clamémosle a él, busquémosle a él. Y dice que, que los trabajos son muchos. En la iglesia te necesita, te necesita para muchos trabajos, pero que roguemos al dueño de la miez, que mande trabajadores, y como diría mi esposo, trabajadores de arranque, que trabajemos con ganas, las cosas que hagamos, que las hagamos con amor, con dedicación, y que vayamos, dice, a buscar esas ovejas que se han perdido, porque esas ovejas son las que están allá en el alcoholismo, en la prostitución, esos jóvenes que están en la droga. Mi hermano, busquemos a esas ovejas perdidas para traerlas al redil, que conozcan el amor y la misericordia de Dios, mi hermano. Si te gustó este video, compártelo, para que también así usted ayude a la evangelización. Nos vemos la próxima semana.